No lo estoy diciendo antes el pacote Ya tienen las 6 pacotes y más ¿Qué? 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 Es la última de cuarto, es la última de cuarto Empecé a rapear con esto, tío, por favor ¿Y por qué no puedes rapear ahora? ¡Toma! Te la has soltado, eh Ahora defiéndete, puto Doctor Dre os ama, hermano Doctor Dre, tío, ese Era un mierda Era un mierda llorado Buena crítica Riva para la Red Bull, señores Vamos a bailar 3, 2, 1 Llamar Dale, dame la, dame la Te lo digo, te lo digo Tranquilo, tranquilo En 3 3, 2, 1 Tiempo Me dice de clavo ¿Cuándo? Llego a saber Tú eres un circo No puedo hacer nada Vento a preparar Pada, yo si quiera Ya que te invito Me dice de clavo Pues eso está claro Porque estamos en la catedral Y tapo de Jesucristo Apagar Oye, loco Vamos a pagar Por culpa de la racha Que tiran al celular Yo si lo entiendo, hermano Cada vez que le doy más Yo no apago el diamante Más bien lo entiendo pa' más Escalera Escalera ya te llega No puedes conmigo Te lo digo, nego Mira, te derribo Dentro de esta era Ya soy intuitivo Dime que te queda Mira como llego Dime que te queda No puedes hacer nada Mi pana Mi nivel super bajo Mi pana Puedes llamarlo La puta escalera Ro, 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 roteo De revolvocata Abramateo No sé si lo entiendes, loco Él es feo Ningún raperito En el recreo Puedes contra mí Puedes contra mí No sé si lo entiendes, hermano Tú eres un mongolo Claro que eres el roteo Porque estás pro y pito Como los toros Yeah No, no pasa nada Tranquilo, bro Dale, dale, dale Ánimo, ánimo Dale, dale Tres, dos, uno Tiempo Me dice de huesos Donde Van, no tienen estilo a diario No puede hacer nada Dentro de parrafadas A ver, le gano ya diario Me pones de huesos Dentro de esto Pues claro Porque te pasas Todo el tiempo En el puto gimnasio Altavoz Mírame No soy culturista Mamá, Fred Todo el mundo sabe Que lo puedo hacer Perfecto, hermano Oye, lo estoy ya es fiel Oye, loco Mírame, mi hermano Sabe que lo viene a hacer Pete al mejor de la ciudad El que habla de altavoz Todos los suben Me quieren escuchar Yo Dale, ahorita Dale, hermano Eh, campeón Chúpate, bro Dale duro, bro Mi loca Este es el porco ¿Cómo es? Mi loca Ya estoy sacando un cabo suelto Y por donde vos No llegarás buen puerto Es vuelto O sea, la intenta hacer algo ¿Quién diría? Eh, ¿quién diría? ¿Quién diría que salí con esos locos de fiesta, hermano? Los locos Eh, eh, eh El crío y el porco, bro Eh, en fin, hermano En tres, dos, uno Tiempo Te gano por vicio También por experiencia Porque tengo duro, hermano Tengo más esencia Visto Mallorca, Granada La diferencia Unos gritan por talento Y los otros por conveniencia Yo trapo lo que haría No puedes conmigo, mira tonto ¿Quién ya lo diría? Que te iba a reventar Y en este día Te creas de los mejores Por solo fumar petas Todos los días No fumo petas, loco Pero yo tengo el don No sé si lo entiendes, hermano Te reviento en el patrón Yo, rapeando, loco Soy el mejor Me vuelves alta en la voz Y tu madre te da el biberón Me da el biberón Pero todo, todo, todo ¿Dónde vas? Te crees que eres bueno Porque sueles ganar Te crees que eres bueno Porque te sueles clasificar A ver, ¿quieres que digamos Lo que pasó en mi ciudad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú dónde estaba, mierda? No sé si lo entiendes, loco Este es el desastre Si en la competición Ya le gané a escape ¿Qué me va a hacer un niño Que no estaba en el combate? ¿En el combate? Pues claro que sí Me pego con el patria Dentro de este beat Loco de verdad Tonto que no puede contrabir Se vieron tan folladas Que ellos no querían intervenir Tiempo, chavales Tiempo, chavales ¿He escuchado por aquí, Guilherme, más? Vaya feliz Hermano Bro, ¿tú dónde eres? Si no te has enterado después de esta batalla, macho No, pero pensaba que vivía aquí el chaval Me cago un minuto de granada ¿Qué coméis, tío? ¿Jurado, jurado? Me lo dais en 3, 2, 1 ¡Réplica! Hermano, ¿qué otan de comer, tío? ¿Esteroides o qué? Pásame un poco de esa mierda, tío ¡Joder, joder, joder! Esos han liquidado toda la garrafa La madre que os paro Dale duro, hermano Dale, dale Te voy a reventar No tienes calice Tonto, ahora mismo no tienes nada que hacer Me da igual que me gane ¿Sabes por qué? Porque luego la final, Nacho, te ganará después ¡Me ganará! No sé quién coño eres, papi, yo soy PTA No sé si lo entiendes, claro, soy niño del trap Créete un poco más Luego, luego lograrás Luego lograrás ¿Pero qué te pasa? Porque sabes que ahora mismo te parto Ya no en el combo No puedes conmigo, peazo tonto Quería competir conmigo y al otro le hiciste un tongo Que tongo, que tongo, que tongo PTA gana No sé si lo entiende, hermano No llala las dramas Loco, mírame, el mejor del panorama Ahora todos los ídolos de tu ciudad A mí me aman A ti te aman, pedazo de retrasado Si tú en esto estás todo estancado ¿Te crees que es tonto? Tú algas ganado Los mejores siempre están de los demás aislados Mira, hermano Eres un mierda Y creo que rapeando, loco, te tiemblan las piernas Cada vez que entro en la jerga Tienes la cara de Ricky Pucci El estilo de Cuenca Y tú una libreta que no se la cree nadie Eres tonto ¿Qué pasa? ¿Te crees alguien? Che, ¿qué? ¿Dónde vas? Me he dado un avión y vos No es para aguantar A este subnormal Mira, pedazo de niñato de mierda Yo tengo una libreta Y tú sigues preparándolas en la agenda Ya está Estás a tomar por culo y pa' tu tierra Pa' tu tierra ¿Qué te pasa? ¿Qué te queda? Eres demasiado malo Mi hermano Vives en mi suela Yo me la preparo en la agenda Esta se la piensa Porque no se la hicieron en la escuela Última No me la hicieron No me la hicieron Estaba tranquilito Fumándome el canelo No me la hicieron No me lo dieron Porque yo no estudiaba No era niño bueno Soy en el empleo ¡Viva! 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 ¡Sí, negro! ¿Es verdad? ¿Vas a hacer esto, Mike? ¿Es esto, Mike? ¿Jurado? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos, jurado? ¿Me lo dais en 3, 2, 1? ¡Tiempo se lo lleva! ¡Sella! ¡Perdón, perdón! Se lo lleva a Sella Arvio para PTA ¡Perdón, perdón!